Es un placer el poder hacer algo para la ciudad en la que vive, la verdad es que siempre es un honor. Y más una postal de Navidad, que como decía el señor alcalde, pues vivimos una situación difícil y en cierta manera la postal es un homenaje creo que a toda la ciudadanía, a esos profesionales que lo están pasando y lo han pasado mal, desde músicos, farmacéuticos, hostelería, todo tipo de comercio, también a la gente de a pie, a los niños también sobre todo, a las personas mayores, a toda esa gente que tiene que seguir haciendo su rutina, pero en una situación como esta. Entonces, bueno, es intentar encontrar en un momento complicado como este, intentar encontrar ese optimismo.